Bertín Osborne ha reaparecido después de compartir el mensaje más sincero acerca de su separación. Tras desmentir las informaciones de los últimos días y dedicar unas preciosas palabras a Fabiola, ahora el cantante ha vuelto a aparecer ante los medios para reiterar la buena relación que mantiene con su exmujer. No hay más cera que la que arde, de verdad, no perdáis el tiempo, no hay más cera que la que arde, no hay nada más. Y además también ha vuelto a desmentir los rumores. ¿Vosotros pensáis que si yo estuviera liado con alguien iba a ir andando por la calle con ella? O sea, no me subestiméis. También ha confesado cómo llevan la separación sus hijos. Carlitos esté feliz, Quique sí, porque hablo con él con FaceTime y luego voy a verle, porque debería verle esta semana también. Carlitos es el único que hay que darle mucho cariño y que dé, sobre todo, tranquilidad y estabilidad, que es la que tienen y ya está. Y yo voy allí y Fabiola y yo nos tratamos como amigos, es decir, que todo está muy bien. Hace tan solo una semana que Bertini y Fabiola hicieron pública su separación matrimonial, pero en estos siete días no han cesado las especulaciones acerca de los motivos de la ruptura, el patrimonio que tendrían que repartirse ahora e incluso la existencia de un supuesto hijo secreto del cantante. ¡Gracias!